Un cordial saludo a la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, allí en David, en Panamá, y de sobremanera a su docente, el doctor Henry Izaza Caballero, un gran amigo, un extraordinario profesional y mejor persona, el responsable de que hace cerca de tres lustros llegáramos por primera vez a Panamá y a partir de allí ha habido un vínculo que no se ha separado hasta nuestros días. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. La temática que vamos a desarrollar en unos minutos, lo que vamos a compartir, es algo que ha saltado nuevamente a la palestra a raíz de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México. Sin embargo, ese tipo de control no es un control novedoso, realmente se ha dado durante todo el siglo XX. Lo que ocurre es que el día de hoy seguramente encontramos una mayor cantidad de reflectores, vamos a encontrar una luz más intensa sobre la labor del control de convencionalidad. En realidad no es algo nuevo, es algo que se viene dando desde antes y que nosotros vamos a tratar de resumirlo en estos minutos. Bien, entonces, soy Guido Aguilagrado, docente de GACAL, aquí en Lima, Perú, y vamos a desarrollar para la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UNACHI en Panamá, el control de convencionalidad de las constituciones. Como veníamos señalando, aparentemente pareciera ser un control nuevo y lo que vamos a tratar es de desmitificar aquello. Pero para explicar esto vamos a desarrollar en cinco puntos. Número uno, ¿cuál es el punto de partida de todo esto, de toda esta temática? El punto de partida es, sin lugar a dudas, el control del poder, lo que dio origen al constitucionalismo. Cuando se habla de los orígenes del constitucionalismo allá a finales del siglo XVIII, a pesar de ser completamente distintas, a pesar de tener un ADN totalmente diferente, tanto la independencia norteamericana como la revolución francesa van a tener un punto común. Y ese punto común va a ser el control del poder. El poner un dique a los excesos, el poner una muralla al voluntarismo de la monarquía y, sobre todo, el tratar de establecer un poder, pero con determinados límites. Así que ese control del poder se fue desarrollando de una manera indetenible, pero al mismo tiempo sucesiva. Primero, al ser la ley la norma más importante, se realizó un control de constitucionalidad sobre los reglamentos de las leyes, reglamentos y decretos. Luego, ya cuando se advirtió que por encima de la ley estaba el texto constitucional, entonces se hizo el control de constitucionalidad de las leyes. Y es después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de las Naciones Unidas y los distintos sistemas regionales de los derechos humanos, en que va a aparecer el control de constitucionalidad de los actos y del ordenamiento jurídico de los países. Entendiéndose por ordenamiento jurídico, no solamente su legalidad, sino también su constitucionalidad. Y entonces, el control de convencionalidad, que generalmente estamos acostumbrados a verlo sobre algunos actos, algunas omisiones o algunas aquiescencias del Estado, o sobre algunas leyes, por ejemplo, la ley de amnistía, o la ley del olvido, o la ley del punto final, también se va a dar sobre el texto constitucional. Porque también hay la posibilidad que el poder constituyente, con toda su relevancia, con toda su trascendencia, también caiga en algunos excesos, también tenga algunos extravíos. Si no, el poder constituyente originario, al momento de hacer la constitución, también puede hacerlo el poder constituyente derivado. Es decir, el que tiene el poder de la reforma de la Constitución. De ahí su enorme importancia. Punto número dos. Tenemos un gran protagonista, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no solamente es el órgano jurisdiccional a nivel supranacional, sino que va a desarrollar dos importantes funciones. La primera, una función contenciosa, una función resolviendo casos concretos, una función atendiendo procesos donde hay uno o más ciudadanos que demandan al Estado. Hasta el día de hoy, en que se emite esta presente charla, hay 510 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre haciendo la salvedad de que 510 sentencias no quiere decir que se hayan abordado 510 casos. Sobre todo, en las primeras décadas de funcionamiento de la Corte, un caso podía tener varias sentencias. Entonces, había una sentencia para las excepciones y defensas previas. Había otra sentencia para el fondo. Había otra sentencia para las reparaciones. Entonces, podían haber una pluralidad de sentencias para un solo caso. Pero el día de hoy suman 510. Pero no solamente la Corte es de relevancia por su labor contenciosa, sino también tiene una labor no contenciosa. Tiene una labor que realiza como supremo intérprete de los derechos humanos en la región, que viene a ser las llamadas opiniones consultivas, que hasta el momento son 29. Y se está realizando justamente la audiencia que va a llevar a una trigésima opinión consultiva respecto del derecho al cuidado. Todo esto, todo este producto normativo a través de sentencias y de opiniones consultivas van a formar en gran parte el llamado bloque de convencionalidad. Esto es, la Convención Americana de Derechos Humanos, más el tema de las sentencias, más el tema de las opiniones consultivas. Y a esto habría que adicionarle todos los protocolos y otros pactos y otras convenciones firmadas justamente a la luz del Pacto de San José de Costa Rica. Y esto se hace principalmente ¿por qué? Porque hay que desarrollar el gran control que es el control de convencionalidad. Y entonces aquí viene nuestro siguiente desarrollo que viene a ser el número 3. ¿Qué cosa es el control de convencionalidad? Es una técnica jurisprudencial por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza un contraste entre la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica con el ordenamiento jurídico interno de cada país, incluyendo las constituciones. De tal manera que es como una suerte de dron que está sobrevolando el ordenamiento jurídico de los países que han ratificado su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos, con un objetivo afianzar la supremacía de las convenciones y tratados de derechos humanos. Ese control de convencionalidad entonces, que va a ser creado de manera jurisprudencial, insisto, no va a encontrar límite en el sentido de qué cosa es lo que no puede controlar. No. Si el desvío, si el extravío, si el abuso está en el texto constitucional, lo puede realizar. Número cuatro. La evolución. Como quiera que se trata el control de convencionalidad de un origen jurisprudencial, un origen pretoriano, de allí que muchos países tienen su recelo en acatar el control de convencionalidad porque dicen lo que nuestros países ratificaron fue la convención, no ningún control de convencionalidad que no menciona la convención, el cual consideramos que es un razonamiento falaz, es un razonamiento erróneo. No se puede basar solamente en un texto de hace más de 50 años, sino también es ese texto más su interpretación que justamente se hace a través del control de convencionalidad. Y entonces ha pasado algunos estadillos. Primero, que el control de convencionalidad, aunque sin ese nombre, siempre estuvo presente. Por eso, a ese primer periodo decimos que es un control tácito, donde el ejemplo paradigmático viene a ser el caso de la última tentación de Cristo versus Chile en el año 2001. Coincidentemente, la primera vez que se hace un control de convencionalidad sobre un texto constitucional. Luego pasamos a un segundo momento que llamamos extraoficial, que es el caso al Monacid Arellano versus Chile, donde por primera vez en su fundamento 124 se señala en aquella sentencia que lo que está realizando la Corte es una especie de control de convencionalidad. Luego ya, algunos meses después, pasamos a un tercer estadio, vamos a llamarlo así, oficial, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus el Perú, donde ya la Corte anda ya sin ningún temor. Ya no dice es una especie, sino dice es un control de convencionalidad. Para luego, en un cuarto momento, recordemos, el primero es tácito, el segundo es extraoficial, el tercero oficial, el cuarto vamos a llamarlo extendido, hay dos sentencias. Primero, el caso Radilla-Pacheco versus México, sentencia del año 2009, donde lo que señala la Corte es que también es una labor de los jueces nacionales realizar ex oficio un control de convencionalidad. Es decir, ese control de convencionalidad que era una exclusividad de la Corte, ahora lo reparte esa responsabilidad entre todos los jueces de cada país. Y por último, ya en el año 2011, en el caso Gelman versus Uruguay, la Corte señala que no solamente son los jueces, sino todo ente que tenga una cuota de poder debe realizar el control de convencionalidad. Esto en un marcado esfuerzo para evitar que los casos lleguen necesariamente a la Corte cuando son temas que, haciendo una interpretación convencional, pueden quedar en la jurisdicción interna. Ahora, esta evolución también tiene que ver con su tipología. Es decir, en un comienzo, el control de convencionalidad fue un control destructivo. Ordenaba modificar la norma o eliminar la norma. Y en otros casos era constructivo, sobre todo a partir del caso Radilla-Pacheco versus México, donde dice, oye, lo que tú tienes que hacer es que tus textos sean legales o constitucionales, tienes que interpretarlos de acuerdo a la convención. Y por último, número cinco, vamos a terminar en este punto prácticamente desarrollando lo que viene a ser el sentido, el título del interés que tiene la presente charla, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete de las constituciones internas. Y de qué manera las va a interpretar cuando realiza el control de convencionalidad. Y en ese sentido, hay tres casos paradigmáticos. El primero de ellos, ya lo hemos mencionado, la última tentación de Cristo versus Chile en el año 2001, donde va a ordenar al Estado chileno modificar su ordenamiento jurídico interno, incluido el propio texto constitucional. Es decir, la Constitución de 1980, lo que establecía era la posibilidad de la censura previa. Esto tiene que eliminarlo. Lo que ocurre es que seguramente, como esto va a estar desarrollado, más que en la Constitución, va a estar desarrollado en una ley, generalmente no se le dio mayor importancia a esta orden, a esta decisión de tener que modificar el texto constitucional. Entonces, allí la Corte señalaba a Chile adecuar sus normas constitucionales y legales a los estándares sobre la libertad de expresión que estaban siendo consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto, ¿con qué finalidad? Eliminar justamente la censura previa de las producciones cinematográficas y de su publicidad. Un segundo momento, una segunda sentencia que va a ordenar el que se modifique una Constitución será en el año 2007, el caso Boyce versus Barbados, donde se va a establecer, Barbados va a establecer, la denominada cláusula de exclusión constitucional. Es decir, va a establecer algunas normas que definitivamente no podían ser variadas en el texto constitucional y justamente se trataba de su ley penal. Es decir, la ley penal era constitucional, pero no era convencional. Y es que el delito por homicidio en Barbados, la responsabilidad que se había tipificado era la responsabilidad objetiva. No importaba el grado de culpa, el grado de intencionalidad, la circunstancia, no. No importaba ello. Lo que se va a establecer allí en adelante es que todo aquel que comete homicidio le correspondía a la pena de muerte. Y aquí es donde aprovecha la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recordarnos que la Convención no prohíbe de manera absoluta la pena de muerte. Es más, hay países, como en el caso del Perú, que cuando han ratificado la Convención lo han hecho estableciendo la pena de muerte en sus constituciones. Sin embargo, tiene que ser algo excepcionalísima y además fundamentada. Cosa que no pasaba en Barbados. Con lo cual, la sentencia de la Corte ordena la modificación de su Constitución. Y por último, número tres, el caso que ha dado definitivamente origen a que no solamente se nos pide esta charla, sino que ha despertado un poquito de letargo sobre el control de constitucionalidad de las constituciones, es el caso Sompaxletecpile versus México. Un caso reciente, resuelto a finales del año 2022. Donde México, sí, el país que es cuna del amparo, el país que con su actual constitución, la de 1917, se convierte en una constitución pionera de los derechos económicos, sociales y culturales, vía una reforma constitucional, estableció que dentro del propio texto de la Constitución se estableciera la prisión preventiva oficiosa. Esto es, si ya la prisión preventiva ya entra de por sí en tensión con la presunción de inocencia, si ya, de alguna manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había señalado que la prisión preventiva era una medida cautelar, por lo tanto, no podía darse como si fuera una sanción, no podía basarse solamente en la probable pena, sino que tenían que darse una serie de condiciones y buscar alternativas antes de dictarla en México en el propio texto constitucional, evidentemente también en su norma procesal penal, pero en el propio texto constitucional va a establecer los casos donde el juez, sin que lo pida el fiscal, podía determinar la prisión preventiva oficiosa. De tal manera que esa reforma constitucional que hizo México es una reforma constitucional inconstitucional y, a su vez, inconvencional. Como cada vez que tenemos la posibilidad de dialogar con los amigos mexicanos, es increíble el mismo vientre que dio a luz al amparo, el mismo vientre que dio la Constitución de 1917, pionera en los DESCA, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, inclusive antes que la Constitución alemana de Weimar tenga, y dentro de su propia Constitución, la posibilidad de la prisión preventiva oficiosa. Generalmente, la respuesta es por la gran criminalidad desarrollada en México. Olvidamos algo que es fundamental, que el proceso no es una política criminal. No se puede utilizar el proceso como una política criminal. Y entonces, a partir de ahí, se renunciaba a la presunción de inocencia y se renunciaba a los compromisos, no solamente con la Convención, sino con sostenida jurisprudencia que ha mantenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuevamente, a los participantes de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, aguardo les pueda servir estos minutos de reflexión. Les mando un gran abrazo, Inca, desde el Perú. Y a ti, Henry, también, muchas gracias por la invitación. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!